El saludo nos ha marcado y aquí en la entrada ustedes van a poder checar, está el medidor de temperatura y está el despachador de gel, como nos marcan las normas sanitarias. ¿Cuál será el aforo máximo que podrá entrar la gente a la catedral? Tenemos calculado unas 400, porque le caben 4 mil. Por eso con la medición de bancas, ya las hicimos y están ahorita que entremos van a ver una banca, una persona. La siguiente banca, dos personas, una, dos, una, dos. Entonces, creemos que entre semana, obviamente, entre semana vienen 40, 50 personas, no más. Para los domingos es donde vamos a tener que calcular y cuidar todo esto.